de la Fundación Amparo y Justicia, señora Paulina Leiva, por la cual se excusa de asistir del miércoles 2 de junio, debido a que en este momento atienden diversos casos muy complejos de violación con homicidio de niños y adolescentes, lo que le impide prepararse adecuadamente para dicha sesión. No obstante, solicita concurrir a la sesión del miércoles 9 de junio para exponer respecto del proyecto de ley en tabla de los refundidos sobre libertad condicional. Correo electrónico del representante de la Fundación Lera Sur, don Pablo Penochet, por la cual confirma asistencia para la sesión del 2 de junio con el objeto de exponer sobre los proyectos en tabla. Y finalmente reemplazo para esta sesión del diputado Luis Pardo, que es reemplazado por el diputado don Andrés Longtú. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Entiendo, secretario, que la Fundación la dejamos para la fecha que ellos propusieron, Amparo y Justicia. Lo que pasa es que el distrital sería para el 16. La subsiguiente. Ojalá que lo acuerden. Lo abordamos. Lo abordamos por unanimidad. Ya, perfecto. Lo otro que le quería plantear a la comisión es que, si bien es cierto estos son cinco proyectos que están refundidos en uno solo, a primera vista son complementarios y no contradictorios entre ellos. Entonces le hemos pedido al secretario que realice un comparado para poder trabajar en base a él a partir de las próximas semanas y poder ir presentando indicaciones. Si están de acuerdo, los señores diputados, ¿estamos de acuerdo? Para tener un orden. Porque son proyectos que modifican normas distintas, pero es importante que sean complementarias y ahí lo vamos a hacer. Entonces se acuerda por unanimidad. Puntos varios. ¿Hay alguien que tenga algún punto vario? Diputadas y diputados. Presidente, perdón. ¿Sería una propuesta de articulado refundido? Que yo se la hago ya. Ya, perfecto. Que por favor la remita al WhatsApp y vamos a trabajar en base a esa. A esa propuesta. Así se acuerda, ya. Perfecto. Así se acuerda. Hacemos ingresar a los invitados, entonces. Víctor, dale. Por favor. Le damos la bienvenida a la diputada Ericka Olivera, que también nos acompaña. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para grabar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín número 14.090-07, refundido con los volentines 14.091, 14.092, 14.100 y 14.121, todos guión 07, que modifican el decreto ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad con el objeto de determinar mayores y exigencias para la obtención de la libertad condicional. Para escuchar la exposición acerca de las iniciativas de ley, se encuentran invitados las siguientes autoridades. Por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concurre en su representación el subsecretario, señor Sebastián Valenzuela, también lo hace junto a la jefa de reinserción social, Magarena Cortés, y la jefa del Departamento de Adultos de Reinserción Social, señora Marcela Corbalán. Además del Ministerio Público, nos acompaña el director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos, don Cristian Paredes, junto al asesor de la misma unidad, Álvaro Murcia. De la Defensoría Penal Pública, comparece en su representación los abogados del Departamento de Estudios, doña Sandra Jaro y el señor Rodrigo Lillo. Y de Gendarmería de Chile, nos acompañan la señora Daniela Madariaga, que es psicóloga de dicha institución, y la trabajadora social de Gendarmería de Chile, señora Karen Serrano. El objeto de la sesión justamente es conocer la opinión y la posición de las distintas instancias que hemos citado, y para eso le quiero otorgar la palabra al señor subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela. Sebastián. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todas y a todos los integrantes de la comisión y también a los distintos invitados, y especialmente en el tema que, por cierto, reviste la mayor importancia entre lo que es el funcionamiento del sistema de justicia, y en particular lo que tiene que ver justamente con la efectiva responsabilidad en materia penal, especialmente cuando se trata de aquellos casos que son más graves, obviamente, y la forma como se cumplen las penas en nuestro país. Si lo tiene bien, presidente, quisiera exponer una presentación a modo ilustrativo para poder contextualizar el debate, tal como usted lo ha señalado, son varios proyectos de ley que de distinta manera se entremezclan, y por lo tanto en esta presentación le debía poder mostrar un poco la evolución que ha tenido la libertad condicional en materia legislativa, los datos justamente de este proceso, particularmente de este primer semestre del año 2021, y algunas consideraciones respecto a los proyectos en particular que tiene la comisión que resolver. Si le parece, presidente, entonces si podemos proyectar la presentación. Por favor, ahí le van a permitir compartir tu pantalla, mientras hace zoom el diputado Alessandri, ya estamos listos. Gracias, presidente. No tengo el permiso, estoy viendo el tema. Hola, máquina. Estoy llamando informática. Lu, ayúdame con eso, por favor. Bueno, presidente, si quiere, para no demorar, comienzo y apenas tengamos el acceso, podemos proyectar que es mejor justamente respecto a la comisión. Muchas gracias. Vamos a tener tiempo de más, como va por el menos. Gracias, presidente. Bueno, señalar que respecto de la libertad condicional, desde el año 1925, y hace casi 100 años que tenemos una regulación en este sentido, recién las primeras modificaciones del decreto que la había fijado en 1925 vinieron por allá por el año 1999, y desde ese año hasta la fecha hemos tenido 12 modificaciones en los últimos 20 años a este sistema, lo que refleja la preocupación de parte del legislador precisamente para ir introduciendo mejoras. Se fueron modificando, por ejemplo, los tiempos mínimos para poder postular, obviamente, a la libertad condicional, la inclusión de un catálogo de delitos diferenciados, que también se abordan los distintos proyectos de exigir mayores tiempos mínimos. Una reforma bastante importante desde el punto de vista de la estructura del sistema que fue en el año 2012, donde se suprimió la participación del secretario regional ministerial de Justicia, dado que hasta ese año era el órgano decisorio en materia de conceder o de rechazar una libertad condicional. Se decidió, y la vista que se tuvo en dicho momento, es que esta era una decisión más bien técnica que política, y por lo tanto esto debía quedar entregado a la consideración de jueces, había cuenta que existe una comisión y que por lo tanto asegura una mayor ponderación y participación para resolver y no que quedase solamente en un órgano individual de carácter político. Sin embargo, y por lejos, la última modificación más importante, presidente, ha sido una que surge a través de distintas mociones el año 2016, entre ellas por el propio ministro de Justicia, a la fecha senador, que presentó junto a otros senadores una moción tendiente a hacer varios cambios que se trabajaron finalmente el año 2019 en la ley 21.124, donde claramente fueron los cambios más importantes a la libertad condicional. El primer cambio dice relación con el hecho de definir cuál es su naturaleza jurídica pasando de un eventual derecho que involucre la libertad condicional a derechamente considerarlo como un beneficio. La verdad es que hasta el año 2019 la legislación era vacilante en este sentido. Había parte de la norma, del decreto ley 321, que lo trataba como un derecho y había otras partes que lo trataba como un beneficio y la jurisprudencia en general a la hora de resolver, por ejemplo, a través de recursos de amparo, el otorgamiento de una libertad condicional, se inclinaba claramente por considerarlo como un derecho. Había un derecho a la libertad condicional y esto quizás también se empalmaba con lo que hasta ese entonces estaba que los requisitos para poder acceder a la libertad condicional eran más bien formales. Asistir a un establecimiento educacional, tener buena conducta desde el punto de vista de no considerar faltas al régimen penitenciario y poder estar participando de algún taller vinculado a empleo o a educación, en términos generales. Por lo tanto, bastaba que se tienen esos requisitos formales, más el tiempo mínimo, por cierto, y ahí la persona entonces en ese momento tenía derecho a obtenerlo. Eso se cambia con la ley del año 2019 y se establece que esto es un beneficio y por lo tanto no hay una obtención automática, sino que esto tiene que ser evaluado caso a caso para ver si una persona es beneficiario o no de la libertad condicional. Un segundo aspecto, y entrando directamente en los requisitos, fue el cambio de la exigencia de... Subsecretario, perdón, puede ahora compartir pantalla. Disculpe, disculpe que le interrumpa. Ahora puede compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias, secretario. Vamos a ver ahí entonces. Perfecto. Vamos a la lámina tres ya. Muchas gracias, presidente. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. 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 Muchas gracias. El segundo cambio, que es el que aparece ahí en el segundo punto de esta lámina, presidente, dice relación con la exigencia de tiempos anteriores de buena conducta. De hecho, la calificación que tiene Gendarmería de la conducta se establece en cinco niveles que van desde una muy buena conducta a una buena conducta a una regular, mala y pésima. Y el cambio que se establece es solamente considerar la muy buena conducta, es decir, estar ubicado en el máximo nivel de esta calificación, aumentando el tiempo anterior para el cual se exige esta evaluación. Hasta el año 2019 se exigían tres bimestres. Los bimestres, vale la pena considerarlo, presidente, son los periodos efectivamente en los cuales Gendarmería evalúa a la población penal ya condenada. Y por lo tanto, el requisito anterior era de tres bimestres y acá se aumenta a cuatro bimestres siempre y cuando se trate de penas superiores a un año y medio para poder considerar ese periodo. El tercer cambio, y también de la mayor importancia, es que se deja esta concepción más bien formal de la postulación a los requisitos y se establece la necesidad de contar la comisión para evaluar la concesión o no de la libertad condicional de un informe de postulación psicosocial. Es un informe que se define en la propia ley que está destinado a orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Y esto es muy importante, presidente, porque marca un cambio a nivel legal de la concepción de cómo vamos a estar evaluando la población penal y su preparación o no para el egreso. Si antes de el 2019 lo que nos interesaba es que se cumpliera con requisitos formales, no voy a decir en términos bien coloquiales, tener un buen preso que participa de las actividades y que no tiene probablemente problemas de conducta. Pero nada de eso, presidente, dice relación con cuáles son las posibilidades de un condenado de cómo se va a comportar en el medio libre si tiene o no posibilidades de reinserción. Puede ser, y así lo ha demostrado obviamente la evidencia, que hay personas condenadas en privación de libertad que tienen muy buena conducta, que participan de todas las actividades, pero que a la vez pueden tener una excesiva probabilidad de reincidir una vez que se encuentran en el medio libre. Por eso que es importante en estos casos no solamente ver la foto de cómo se ha comportado el interior de la cárcel, sino que lo más importante de proyectar cómo se va a comportar en el futuro. Y hoy en día la criminología ha avanzado en la aplicación de distintos instrumentos para poder evaluar esto. Esto no es algo intuitivo de parte de los profesionales. Este trabajo comenzó ya en la reforma a la ley de penas sustitutivas en el año 2012, donde para elaborar los planes de intervención de un condenado, por ejemplo, una libertad vigilada, se elaboran justamente a través de estos instrumentos, de estos factores para orientar dónde se tiene que trabajar en cada caso en particular. ¿Y esto por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que respecto a un condenado, lo mejor para disminuir su posibilidad de reincidencia es, por ejemplo, abordar la necesidad en materia de capacitación laboral. Pero puede que haya otros casos que independientemente del trabajo que tengan, de la capacitación o formación laboral que tengan, si no solucionan control de impulsos, por ejemplo, o la asociatividad al grupo de pares, o consumo de drogas, por mucho trabajo y empleabilidad que tengan, el riesgo de reincidencia va a seguir alto. Y esto es justamente lo que se ha avanzado en materia de criminología en cuanto a poder ver caso a caso dónde están los factores que hay que intervenir con cada persona porque cada persona responde de manera distinta a estas intervenciones y necesita fomentar áreas distintas y no es para todos igual. Por lo tanto, se establece este informe que en su momento también fue parte de la discusión, un tema que normalmente aparece a la hora de abordar libertades condicionales, es si debiese o no ser vinculante para la comisión de rebaja de condena el informe elaborado por Gendarmería. Y aquí la verdad es que se ha desechado esa idea básicamente porque lo que se establece es que quien tiene que tomar la decisión es finalmente la comisión de libertad condicional, quien tiene que evaluar todos los antecedentes entre ellos y es lo que obliga la modificación legal este informe de postulación psicosocial. Si fuese vinculante, la verdad es que deja de tener sentido para qué reunir a un grupo de jueces a discutir sobre un informe si ya la decisión viene dada por Gendarmería de Chile en base a este informe. Hay algo que caracteriza al presidente y esto también se relaciona en parte con las modificaciones que vamos a comentar después propuestas en las mociones, que es que la libertad condicional es un mecanismo que tiene, tiene que ser decidido por un ente externo a la cárcel donde se encuentra cumpliendo la pena condenada y eventualmente también por un ente distinto a Gendarmería. No puede quedar al resorte de la sola administración penitenciaria e incluso la propia unidad penal la concesión o no de la libertad condicional. Ese es el objetivo de reunir a un grupo de jueces que de manera colegiada van a decidir en un caso concreto. Lo importante es que lo hagan fundadamente con la obligación de ver cada uno de los antecedentes y pronunciarse sobre eso. Pero si no, si fuese vinculante entonces no tiene sentido convocar a una comisión bastando lo que emita el informe. Siguiendo con los cambios, en estas modificaciones se modificaron los tiempos mínimos de cumplimiento hasta el 2019. Una persona que si sus condenas en general sumaban más de 20 años, bastaba que tuviera 10 años de cumplimiento para optar a la libertad condicional. Y esta precisamente fue la norma que permitió a propósito del caso Bustamante que es un caso bastante mediático y que ha generado efectivamente también la convocatoria de una comisión investigadora que en virtud de esa norma pudiese salir el condenado en ese caso apelando a esta norma. Esto fue modificado para las personas en general que tengan más de 20 años tienen que corresponder cumplir cada uno de los tiempos mínimos no obstante si se establece una norma especial para quienes tengan condenas superiores a los 40 años tienen que tener un tiempo mínimo de cumplimiento al menos de 20 años. Esto básicamente por equiparar la situación a un presidio perpetuo. Quien es condenado a un presidio perpetuo simple en nuestro sistema tiene la posibilidad cumpliendo todos los otros requisitos de hacer una postulación a los 20 años. Por lo tanto se hace esa equiparación. Segundo caso es que hay modificaciones de incorporar más delitos a este catálogo especial en que no se va a exigir la mitad de la pena sino que los dos tercios particularmente los delitos que aparecen mencionados ahí dicen relación con la violación el homicidio tratándose de miembros de bomberos de Chile en ejercicios o funciones delitos considerados de lesa humanidad en fin ese es un catálogo que se amplía que tienen un estatus mayor de consideración en contraposición se establece una norma especial tratándose mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años que no obstante hallarse en alguno de esos catálogos y que se exija dos tercios vuelve el tiempo mínimo de cumplimiento a la mitad del tiempo después otro de los cambios es en materia de delitos considerados como de lesa humanidad que es una larga discusión a propósito de la ley 21.124 y finalmente voy a resumirlo se establecieron mayores exigencias en cuanto a los tiempos mínimos como había señalado un requisito adicional consistente en una colaboración sustancial en el esclarecimiento del delito o haber aportado antecedentes en la investigación tanto en el caso propio como en casos similares y además siguiendo el modelo del estatuto de la corte penal internacional conocido como el estatuto de roma se establece una serie de factores que deben ser ponderados por la comisión para decidir o no no son requisitos copulativos sino que una ponderación de esos factores que aparecen mencionados ahí en la lámina presidente después de todo de los cambios y esto también los cambios profundos que sufre la modificación en la libertad condicional es cambiar de un control meramente administrativo a una intervención de los condenados hasta el año 2019 y durante todo el 2020 pero desde 1975 toda persona que era beneficiada con una libertad condicional se reemplazaba su ejecución de pena pasando simplemente un control administrativo en libertad una presentación semanal para una firma en un establecimiento penitenciario no tenía incluido una intervención esto se cambia se establece un sistema de supervisión incorporándose la figura del delegado de libertad condicional con un plan de intervención y eso se asocia precisamente a el cumplimiento de la libertad condicional si no va cumpliendo con su plan de intervención es causal de revocación y esto es trayendo también lo que ha sido desde el año 2012 la modificación al sistema de penas sustitutivas donde también en libertades vigiladas por ejemplo se cuenta con un delegado de libertad vigilada se elabora un plan de intervención y el seguimiento de ese plan de intervención es la principal obligación que tiene un condenado si no hay avance en este caso hay una revocación de la libertad condicional finalmente a modo ilustrativo con respecto a las modificaciones obviamente siempre que es un tema bastante importante la exigencia de los tiempos mínimos exigidos la regla general se mantiene es la mitad de la condena respecto de algunos delitos un catálogo específico establecido en el artículo tercero hay delitos que exigen dos tercios de su cumplimiento si hay un presidio perpetuo simple a lo menos tiene que haberse cumplido 20 años para poder optar a una postulación tratándose un presidio perpetuo cualificado son 40 años se establece esta regla que mencionaba que si hay varias penas temporales que suman a más de 40 años recién la postulación se puede hacer a los 20 años hay una excepción respecto a delitos de lesa humanidad donde no hay tope y finalmente y esto se solucionó a través de reglamento con una materia muy importante porque hay casos que han operado así tratándose de personas que tengan un presidio perpetuo y además otras penas temporales se establece expresamente que deben cumplir con el tiempo mínimo vinculado al presidio perpetuo 20 o 40 años dependiendo de qué tipo de presidio perpetuo más el tiempo mínimo de cada una de esas temas temporales si no tuviese esta norma esto habilitaría para cumplir el tiempo mínimo recién de un presidio perpetuo 20 años y postular inmediatamente dejando de tener efecto el resto de las otras penas que eso se podría traducir también en ciertos espacios de impunidad por lo tanto eso también se modificó a través del reglamento actualmente que ha sido la implementación de este sistema se dictó el reglamento que mandataba la modificación al decreto ley en el año 2020 se elaboró y dictó la nueva normativa técnica de cómo opera el sistema hoy en libertad por parte de Gendarmería de Chile se seleccionó y contrató 58 delegados de libertad condicional tenemos pensado para el próximo año ampliar y duplicar la oferta de delegados estos delegados hoy día permiten absorber vamos a mostrar las cifras a continuación los poco más de mil beneficiados con la libertad condicional en este primer semestre están en este momento en plena elaboración de los planes de intervención se capacitó a 219 funcionarios de Gendarmería de Chile vinculados a las áreas técnicas incluyendo las jefaturas técnicas regionales y locales me tocó también participar directamente en dichas jornadas de capacitación se hizo el curso de formación inicial justamente para los delegados de libertad condicional se terminaron de implementar en Copiapó y en Nuble los centros de apoyo a la integración social que son las unidades de Gendarmería de Chile donde se alojan estos delegados y donde se ejecutan los planes de intervención y hemos procedido también a instalar mesas regionales de coordinación intersectorial lideradas por nuestros secretarios regionales ministeriales de justicia con el intersector para poder cumplir precisamente con el mandato que establece la ley que es favorecer la reinserción social de los libertos condicionales creando apoyo en materia de inserción laboral creando apoyo en materia de continuidad por ejemplo de formación capacitación y educación y creando también apoyo desde el punto de vista de salud o sea que tiene que haber una red que no solamente implique la participación del delegado sino que el resto de las instituciones para favorecer las condiciones de apoyar la reinserción de quienes se ven beneficiados repaso un segundo aspecto presidente que tiene que ver con las estadísticas de la libertad condicional acá tenemos un gráfico que evalúa el comportamiento de la libertad condicional desde el año 2010 hasta el año 2021 lo que muestra es en la línea azul superior el total de postulaciones que ha tenido gendarmería hay un claro descenso en una línea clara de tendencia a la baja en el nivel de postulaciones lo que muestra después la línea anaranjada son los otorgadas las libertades condicionales otorgadas por la comisión después tenemos en una línea gris abajo que se ubica en el piso de este gráfico aquellos otorgados por recursos de amparo esto ha sido una práctica constante de que personas que han postulado a la libertad condicional la comisión de libertad condicional rechaza su postulación y la persona tiene el derecho de interponer un recurso de amparo que es conocido por la corte de apelaciones respectiva eventualmente también sanjado en segunda instancia por la corte suprema que en algunos casos decide no obstante lo fallado por la comisión de libertad condicional otorgar este mecanismo y por lo tanto ahí se ve el comportamiento que ha tenido estos recursos y en la línea amarilla es la suma de ambos casos tanto los que obtuvieron directamente desde la comisión como aquellos que la obtuvieron por recursos de amparo lo que muestra en general esta curva es que como mencionaba anteriormente han disminuido las postulaciones había una tendencia mínima pero ha sido una tendencia a reducir los casos en que las cortes finalmente otorgan las libertades condicionales no obstante haber rechazado la comisión esto probablemente sea que se requiera obviamente una fundamentación en los informes que elabora Gendarmería de Chile por los cuales tiene que hacerse cargo las comisiones de libertad condicional sin embargo uno podría apreciar que en el último año ha habido un aumento en las postulaciones que no ha tenido incidencia en los otorgamientos y esto se debe principalmente creemos a que con las modificaciones que hubo el año dos mil diecinueve donde ustedes pueden ver que tuvo un impacto en el descenso de las postulaciones se ve principalmente la exigencia de muy buena conducta en los últimos cuatro bimestres es decir al haber entrado en modificación el año dos mil diecinueve la ley que establece ahora un una exigencia mayor en materia de conducta y además por más tiempo por ocho bimestres eso impidió que muchas personas pudiesen postular porque no tenían ese plazo y que por lo tanto retardó su postulación y se vino a concretar ahora el dos mil veintiuno por eso podría ser esperable que para el segundo segundo semestre de este año presidente debiese haber una disminución probablemente en el número de postulaciones en el siguiente gráfico solamente mencionar un aspecto que yo había señalado anteriormente que tiene que ver con la brecha podríamos llamar entre el porcentaje de otorgamientos que establece la comisión de libertad condicional junto con el porcentaje de otorgamiento que incluye los recursos en virtud de los cuales las cortes han determinado ya no la comisión otorgar la libertad condicional es importante mantener esta brecha relativamente al mínimo creemos obviamente que deben ser las comisiones justamente las que resuelvan obviamente en base a su competencia y por lo tanto ahí observamos que ha habido una menor brecha en este año esto es sin perjuicio de que actualmente también hay recursos de amparo en tramitación que se están discutiendo ante las cortes finalmente en cuanto a antecedentes sobre la libertad condicional es importante tener estas cifras sobre reincidencia la verdad es que no nos hemos caracterizado como país en tener buenas cifras en materia de reincidencia en general respecto del sistema penitenciario si está con un estudio que se hizo el año 2012 por la fundación Paseoana con un trabajo bastante arduo con gendarmería de Chile para ver el universo en que se hizo la medición respecto de 16.000 condenados que habían egresado de las cárceles y se hizo un seguimiento por tres años respecto de esos condenados dentro de los interesantes datos que arroja este estudio está uno que mide la reincidencia según la causal de egreso las tres principales causales de egreso por las cuales una persona sale de la cárcel es porque cumplió la pena de manera efectiva es decir si su condena era de tres años y un día cumplió los tres años y un día efectivamente en la cárcel la segunda opción es una rebaja de condena este es un beneficio que establece otra ley donde justamente en base a la conducta las personas pueden ir descontando meses por cada año de cumplimiento se descuentan entre dos a tres meses por cada año de cumplimiento dependiendo de si tienen buena conducta y por lo tanto permite acortar su periodo y la tercera opción es obtener la libertad vía su postulación y otorgamiento a la libertad condicional hay otras vías que son menores puede haber por ejemplo la aplicación de un indulto va a haber fallecimiento desde luego pero estos son los tres principales casos lo interesante es que en cuanto a reincidencia que son las cifras que aparecen porcentualmente en negro la libertad condicional es la que arroja menor reincidencia ese 23% quiere decir que de todos los que egresaron en libertad condicional después de tres años un 23% había tenido una nueva condena en el caso de las rebajas de condena quienes habían egresado por este beneficio un 37% luego de tres años había obtenido una nueva condena condena que puede ser privativa o no privativa alierta puede incluir una falta por ejemplo del condenado penal en el sistema penal y quienes habían tenido cumplimiento de pena completa habían residido en un 58% y el promedio de estos tres casos es que y eso era lo que arrojaba el estudio un 50% de los condenados en Chile luego de tres años volvían a tener una condena estas cifras si bien son altas dan cuenta en primer lugar de que uno de los factores importantes en materia de reincidencia es haber pasado por la cárcel si uno compara estos resultados por ejemplo con las penas sustitutivas o medidas alternativas de libertad estas reincidencias son bastante mayores en comparación a la gente que cumplió en libertad pero esto tampoco puede llevar a la conclusión de que todo el mundo debería pasar por libertad condicional lo que aparece acá en términos generales y hago hincapié en esto en términos generales porque es distinto obviamente cuando hace un zoom a casos en particular donde por cierto hay fallas y deficiencias en el sistema es que en términos generales el sistema penitenciario está seleccionando de manera adecuada a quienes deberían ir a libertad condicional y quienes deberían ir a cumplimiento de pena uno no puede concluir insisto de que debería aumentarse la libertad condicional porque las personas que están en cumplimiento de pena significa que por distintos motivos no han postulado a la libertad condicional o se les ha negado al momento de postular se les ha negado el otorgamiento de este beneficio y eso en general coincide precisamente con estos datos quienes están entrando al sistema de libertad condicional al parecer justamente con estas orientaciones de reinsertación terminan presentando menores índices de reincidencia no obstante la distribución es importante tal como aparece ahí en las columnas el 4% únicamente de la población penal egresa por libertad condicional o sea es una alternativa al egreso focalizada excepcional restringida versus un 70% que es la mayoría de la población penal que no obtiene rebajas de condena o no obtiene las libertades condicionales si uno ve la conclusión respecto de esto me voy a referir ahí a los proyectos presidentes pero si uno ve la conclusión la libertad condicional sigue siendo una causal de egreso con menor aplicación en comparación a otras formas de cumplir con la pena es una causal de egreso que arroja la menor tasa de reincidencia que esto es coincidente en general con otras experiencias donde quienes optan en base a estas salidas que no son formales sino que hay un análisis y una preparación deberían comportarse de mejor forma en medio libre hay una tendencia clara a la baja en cuanto a las concesiones en cuanto al otorgamiento de las libertades condicionales las modificaciones legislativas relevantes en los últimos años han ido en la línea de ir restringiendo el beneficio se aumentan los tiempos mínimos se aumentan las exigencias se aumentan las causales de revocación avanzado y eso es muy importante una concepción cualitativa de fondo no material para su otorgamiento no basta simplemente cumplir criterios formales sino que tiene que haber un informe que dé cuenta justamente de buenas posibilidades de éxito en el medio libre y se ha incorporado de manera muy relevante la intervención a través de un plan de intervención individual y de un delegado para esa ejecución que es lo que parte en este periodo por primera vez ahora en este periodo del año 2021 estamos a portar de esto si uno puede hacer efectivamente dentro de este análisis necesidad de refuerzo desde luego y es parte de lo que recogen las mociones está la representación de los intereses de la víctima esto va en la línea de lo que hemos propuesto también por ejemplo la presentación del servicio de acceso a la justicia donde dentro de las modificaciones que establecemos en el código procesal penal es reconocer directamente a la víctima como interviniente en la etapa de ejecución de la pena en términos generales puede ser desde una libertad intercondicional que se puede estar discutiendo o a propósito de una rebaja de condena o a propósito por ejemplo de un traslado de unidad penal donde se le reconoce a la víctima igual que al defensor al propio condenado al ministerio público a la víctima o su representante de la calidad de interviniente y un segundo aspecto de necesidad de refuerzo es la intervención intrapenitenciaria ¿qué quiere decir esto? que además de todos los ajustes que hay en materia de libertad condicional una vez que está operando es importante siempre ir reforzando las intervenciones que hay dentro de las unidades penales precisamente para poder evaluar ahí en el caso a caso personas quienes dadas las intervenciones que está presidiendo en esa unidad penal pueden justamente postular a la libertad condicional y continuar con una intervención en el medio libre lo importante es que el sistema sepa poder discriminar en qué casos una persona está habilitada para seguir siendo intervenida en el medio libre cuestión que hasta el año pasado no existía o derechamente tiene que seguir cumpliendo su pena efectiva ahora presidente solamente para pronunciar a propósito la instancia sobre los proyectos en particular quisiese hacer algunas consideraciones sobre los proyectos en particular muy simple porque esto insisto me imagino es tema del debate respecto del boletín 14091 donde se establece una consideración especial respecto del homicidio básicamente lo que se propone en este proyecto es centrar el delito de homicidio simple a la categoría especial de los delitos más graves donde se exigen dos tercios la verdad es que no quisiera si quiere ser consecuente efectivamente con el bien jurídico protectivo que en la vida que por cierto el bien jurídico más relevante aparece absolutamente coherente con esta valoración incluir precisamente el homicidio simple dentro de esta categoría en Chile hemos tenido modificaciones las voy a explicar también a propósito de transmisión en materia de homicidio pero si nos parece que es importante hacer esta inclusión en segundo lugar respecto del boletín 14100 se establece en esta noción como requisito entendemos para postular el haber gozado previamente de un beneficio intrapenitenciario que no haya sido revocado por una situación imputable al condenado y la verdad que en esto esto también estuvo a la base de la discusión en su momento de la tramitación de la ley 21.124 y la verdad es que esto básicamente se pone en saldo de dos puntos de vista el impacto que tendría y si fuese adecuado desde el punto de vista de los postulantes en cuanto al impacto creemos que tendría una rebaja sustancial en el número de las libertades condicionales concedidas tal como aparece ahí a fines de marzo solo un 4% de la población penal gozaba de algún beneficio por beneficio no estamos refiriendo a una salida dominical una salida fin de semana o una salida control al medio libre que son los beneficios que puede otorgar gendarmería pero más importante aún es que si uno ve los resultados del proceso actual que acaba de concluir de este semestre un 37% de quienes fueron beneficiados con este proceso tenían un beneficio es decir un 62% restante 63% restante no tenía beneficios intrapenitenciarios el impacto sería entonces reducir en un tercio la población que con estos nuevos requisitos está accediendo sin embargo y esto también fue justamente lo que se vio en la tramitación de esta ley existe un problema más bien conceptual y que vuelvo a mencionarlo a propósito de la idea también que ha surgido sobre ser vinculante el informe de gendarmería porque acá volveríamos al mismo problema quedaría entregada la decisión de la libertad condicional a gendarmería de Chile y particularmente en este caso a la dirección de cada unidad penal porque al tratarse cada beneficio intrapenitenciario de una resolución al interior de cada cárcel sería cada cárcel quien decidiría finalmente la libertad condicional y la verdad es que esto justamente es contrario a lo que es la libertad condicional donde se busca con organismo externo distinto de la dirección penitenciaria que administra esa unidad penal sea la que decida si otorga o no una libertad condicional por lo demás cabría señalar que hay casos que difieren de por qué a una persona no se le otorga un beneficio intrapenitenciario no sólo puede ser porque la persona no está en condiciones de reinsertarse en medio libre sino que por ejemplo puede estar vinculada en alguna unidad penal donde no tenga familia cercana que le permita argumentar que debe gozar del permiso de salida dominical o de fin de semana porque no tiene familiares cerca y porque no necesita trabajar en el medio libre porque puede estar participando de talleres laborales al interior de una unidad penal si pensamos en ese caso es un condenado con buenas perspectivas de reinserción pero no requiere en ese caso determinado de un beneficio intrapenitenciario y por lo tanto acá se le estaría negando de pleno derecho porque lo que impide es postular justamente en ese caso lo que creemos que efectivamente atendiendo a la consideración del caso a caso es que la comisión puede evaluar si es particularmente conveniente en ese caso determinado que la persona opte a la libertad condicional y no vincularla automáticamente con la concesión del beneficio la siguiente respecto del boletín 14 121 acá básicamente hay dos modificaciones por un lado se establece un aumento de los tiempos mínimos en los casos de dos tercios pasar a cuatro quintos y en algunos casos de la mitad del tiempo a dos tercios la verdad es que esto a la luz hasta el momento de los resultados no vemos si tiene un impacto directo justamente en que permita o aumentar la reinserción o disminuir la reincidencia si nos parece importante lo que se menciona respecto de precisamente la participación de las víctimas existe en los otros países que han avanzado bastante en esta materia porque han buscado buenos resultados bien focalizada la aplicación de la libertad condicional la consideración siempre de o notificar o dar la oportunidad a la víctima que sea huida y tal como mencionaba anteriormente esto también está en sintonía con la propuesta que hemos establecido en el nuevo servicio de acceso a la justicia de reconocer a la víctima como interviniente y nos parece efectivamente que es altamente conveniente establecer se podrá discutir la fórmula si todos los delitos los delitos más graves si tiene el derecho a ser huida o la comisión va a tener la obligación en fin pero si nos parece relevante establecer este espacio donde la víctima pueda ser escuchada y pueda dar su opinión respecto de un eventual otorgamiento esto hoy día no está regulado hay algunas acciones que se han intentado donde de buena manera las comisiones de rebaja perdón de libertad condicional han accedido a escuchar a representantes de las víctimas pero insisto esto es una materia que hoy día no está regulada y finalmente presidente respecto de la última moción vinculada al boletín catorce cero noventa tiene por finalidad modificar la pena del homicidio simple en este caso se está promoviendo modificar la pena que hoy día va de los diez años y un día a los quince años modificarla desde los quince años que un día a los veinte años y la verdad es que esto creemos que debiese ser mirado con bastante atención por un lado en el caso del homicidio simple afortunadamente en Chile hemos ido dando pasos de dotarla de la consideración que tiene hasta el año dos mil catorce era claramente un delito que tenía una penalidad bastante baja era sancionado solamente con cinco años y un día hasta los diez años eso fue modificado el dos mil catorce y eso ya trajo como impacto que el tiempo mínimo para postular a la libertad condicional aumentara desde los dos años y medio hasta los cinco años y medio en segundo lugar hay que considerar que parte de estos proyectos y que a nosotros nos parece adecuado establecen modificar el tiempo mínimo para el homicidio y por lo tanto llevarlo desde la mitad del tiempo hasta los dos tercios con eso el tiempo mínimo ya no sería de los cinco años y medio sino que sería al menos de seis años y tres meses o sea un tercio perdón con esta modificación el cambio sería inmediatamente pasar a tener un tiempo mínimo de diez años respecto al tiempo mínimo del homicidio eso naturalmente sí tendría un impacto con la evolución que ha tenido en los últimos seis años la modificación sin embargo donde creemos que puede estar el problema es en el tratamiento de las penas dentro de los otros delitos que forman parte de la familia del homicidio y esto ¿por qué lo menciono? porque el homicidio simple es naturalmente uno de los tipos de homicidio tenemos otras figuras penales en Chile y que además han sido modificadas dentro de la familia del homicidio hablamos de homicidio calificado el femicidio en razón del género el femicidio íntimo precisamente con las últimas modificaciones y el problema que tendría aumentar la pena en este sentido es que se terminaría equiparando las penas del homicidio simple con las penas mínimas establecidas para el homicidio calificado para el femicidio en razón del género y también para el parricidio y para el femicidio íntimo ¿y cuál es el problema? que al tener el piso mínimo igualado en Chile normalmente cuando planteamos un marco penal y esto es por una estructura del código penal normalmente las penas se imponen en el mínimo por lo tanto lo que llevaría en la práctica es que las penas del homicidio simple junto con las penas de los otros delitos terminarían siendo similares y eso hace decaer la consideración que se ha tenido precisamente para agravar con más pena a estas otras figuras es decir terminaría debilitándose la concepción que se ha hecho para agravar las penas en estas otras tipos de homicidio porque tendrían al final la aplicación de la misma penalidad uno podría considerar efectivamente el efecto cascada si se revisan las otras penalidades pero también ahí se produce el efecto de llegar a los techos máximos que estamos hablando de los delitos más graves el parricidio por ejemplo es la figura que normalmente se sostiene que tiene las más altas penas por lo tanto hay un problema de consistencia con las otras figuras y que creemos debiese ser analizado con atención presidente finalmente presidente existe una moción entendemos que está destinada a modificar la composición de la de la comisión de libertad condicional eliminando entendemos la participación del ministro de corte que integra la comisión entendemos que la moción hace partícipe solamente manteniendo el número solamente a jueces la verdad que esto es un tema absolutamente abierto para poder discutir si creemos importante justamente que se mantenga esta decisión en un órgano independiente de la administración independiente y penitenciaria cualquiera sea la composición interna con o sin un ministro pero nos parece importante relegar ese sistema con esto presidente espero haber sido relativamente breve a la cantidad de antecedentes y quedamos a disposición de la comisión para cualquier duda o consulta presidente muchas gracias muchas gracias señor subsecretario se ofrece la palabra a las diputadas y diputados no habiendo palabra diputado longton si gracias presidente si tengo alguna consulta tratar de ser breve eh que opinión a ver primero en la primera parte de la exposición el subsecretario eh habló respecto a que con la modificación del 2019 se cambió de un derecho de un de un derecho a un beneficio yo ahí primero discrepo porque eh antes del 2019 las comisiones de libertad condicional e incluso las cortes de apelaciones y la y la corte suprema consideraba los informes psicosociales es decir se tenían a la vista eh y no había objeción en aquello es decir no era ilegal hacerlo eh principalmente porque el artículo hablaba de la hoja de vida en relación con el reglamento y el artículo 4 hablaba del informe previo del jefe del establecimiento entonces la verdad es que no hubo un cambio sustancial respecto al 2019 de la fecha eh obviamente que hubo una clarificación mayor porque se incorporó en el artículo 2 pero eh en el caso de de Hugo Gustavante y otros en el artículo 3 que fue por el artículo cual recuperó la libertad cuando hablaba que los 20 años o más a los 10 años iba a poder pedir la libertad condicional seguía hablando de beneficio o sea el artículo el artículo 3 previo a la modificación del 2019 seguía hablando de beneficio y nunca habló de derecho es más el artículo 1 hablaba que tenía que estar corregido y rehabilitado para la vida social por lo tanto por lo tanto esa es una interpretación que en general las comisiones de libertad condicional consideraban que era un beneficio porque analizaban los informes que les acompañaban los que les acompañaban la gendarmería los informes psicosociales es más los fallos de la corta apelación y corta amparo muchas veces revocaban la decisión del comité de libertad condicional porque decían que en sus informes la persona estaba rehabilitada o corregida para poder recuperar la libertad por lo tanto esos informes eran ampliamente aceptados y en el 2016 hubo un incremento sustancial de las libertades condicionales a un 93% de aquellas con excepción de todos los otros años que fue alrededor del 2 el 15% y este último año ha sido por el 5 o 6% una pregunta que tiene que ver con respecto a los recursos de amparo de la corta apelación y corta suprema muchas libertades condicionales se están otorgando por esta y yo tengo unas cifras bien alarmantes acá ya este semestre de 289 que han sido presentados por la defensoría penal pública 93 han sido acogidas es decir están firmes y 20 han sido rechazadas entonces la verdad es que ese planteamiento respecto a que no están siendo acogidas a través de recursos de amparo y recursos de perdón de amparo por la corta apelación y la corte suprema la verdad es que no están así porque mientras más rechazos del comité de libertad condicional más posibilidades obviamente hay de que más de estas decisiones sean revertidas entonces ahí mi pregunta es qué opinión tiene respecto a poder establecer en esta etapa una parte en esta etapa y en la previa en que el proyecto que presentamos también lo establece respecto a las víctimas una participación ya sea del ministerio público o bien de la víctima directamente a través de un abogado obviamente que en este caso patrocinado por el Estado entendiendo que hay un proyecto de la defensoría de las víctimas pero que no sabemos cuándo pueda salir si puede haber una solución intermedia en este intentanto y por otro lado el tema de extender los cuatro bimestres de los ocho meses sobre todo en lo que tiene que ver con delitos sexuales o delitos de más alta penalidad y por otro lado el poder extender el periodo para solicitar la libertad condicional porque hoy día está establecido en abril de octubre de cada año que son seis meses pero resulta que los delitos de carácter sexual y siempre pongo este ejemplo porque son los de más difícil rehabilitación difícil a ver es difícil comprender que alguien se pueda rehabilitar en un periodo de seis meses es decir que la libertad condicional en abril se la rechacen porque el informe es lapidario en contra y después nuevamente la puede solicitar seis meses después de decir en el mes de octubre uno entendería que debería haber un plazo mayor sobre todo considerando que son delitos en que la rehabilitación se hace muy compleja y así también lo han planteado diversos especialistas acá en la comisión esas son las preguntas presidente y también respecto al piso mínimo yo entiendo lo del piso mínimo de la pena del homicidio simple pero se habría alguna fórmula intermedia porque lo que no podemos establecer o dejar aceptado es que los delitos contra la propiedad puedan tener una mayor penalidad que los delitos contra la vida es un sinsentido y que es necesario corregir ya sea o bien subiendo quizás el piso mínimo del homicidio calificado femicidio parricidio etcétera para que no se topen en el piso mínimo con el tope del homicidio simple o establecer otra fórmula pero se habría la posibilidad también de poder quizás subir el piso mínimo de los otros delitos para efectos que no se topen y de esta manera corregir una desproporción que existe entre la propiedad y los delitos contra la vida y por último presidente si es que el porcentaje que señaló el subsecretario respecto al 23% de aquellos que no reinciden cuando recuperan la libertad condicional y el 4% del total de la población penal que está libre a través de libertad condicional incluyó aquellos que lo recuperan a través de recursos de amparo en las Cortes de Apelación y Corte Suprema no sé si está incorporado en el gráfico quería ver si me podía aclarar eso eso presidente muchas gracias diputado Longton señor subsecretario si nos puede contestar brevemente nos quedan varias posiciones gracias presidente voy tratando de ir en el orden correcto con las dudas y consultas del diputado Longton respecto de la concepción de ser un beneficio o un derecho a ver quiero ser bastante claro en esto hasta el 2019 tal como había señalado la ley era contradictoria en alguna parte el decreto 321 la trataba como un derecho y en alguna parte la trataba como un beneficio no era clara la ley en qué naturaleza jurídica tenía este instrumento lo que sí era claro era que la jurisprudencia mayoritariamente de la corte suprema era que el tratamiento que le daba la libertad condicional era de un derecho lo que hace la modificación de la ley 21.124 es eliminar categóricamente cualquier referencia que se trate de un derecho y asume la postura normativa de considerarla como un beneficio por lo tanto queda sujeto a una decisión discrecional de la comisión de rebaja pero con criterios que están especialmente normados y esto es tan así que efectivamente había comisiones antes de la modificación a la ley que no veían los informes de gendarmería porque estimaban que hacer un derecho no estaba condicionada la comisión a revisar ese informe y por lo tanto dependiendo de la composición que tenía la comisión insisto hasta antes del 2019 comisiones no veían ni siquiera los antecedentes por eso que la modificación que hay en el año 2019 es que tienen no que revisarlo sino que tienen que pronunciarse justamente para dar ese informe o sea para dar ese otorgamiento especialmente si viene un informe con antecedentes en contrario ese es el cambio que tuvo la modificación ahora en segundo lugar respecto de los recursos de amparo no sé si me expresé mal pero no quería señalar que no se han estado otorgando sino que la brecha como mostraba en el gráfico entre casos anteriores de periodos anteriores al que estamos viendo en la actualidad ha disminuido no podemos y no es competencia nuestra para no intervenir justamente en las funciones que realiza el Poder Judicial prohibir que se pronuncen a través de recursos de amparo pero lo que estamos viendo con lo que ha sido la aplicación de este primer semestre del 2021 es que esa proporción ha sido menor a los semestres anteriores y naturalmente que hay que hacer un trabajo un poquito más exhaustivo que es lo que estamos viendo de ir analizando esos recursos de amparo en su contenido porque en algún caso si la comisión compuesta exclusivamente por integrantes del Poder Judicial decidió rechazar una postulación porque finalmente otra instancia del Poder Judicial decide otorgarla y es un análisis igual que hay que hacerlo cualitativamente caso a caso para ir conociendo los motivos pero esa brecha ha ido disminuyendo en comparación a periodos anteriores lo que sí es cierto es que el porcentaje de otorgamiento que ha hecho la comisión versus el total de postulantes ha disminuido este año con los datos que yo mostraba las comisiones solamente han otorgado un 14% de libertades condicionales versus el total de postulaciones no se tenía una cifra tan baja de concesión desde el segundo semestre del año 2015 donde se tuvo un 13,7% de concesión en todos los periodos posteriores entre el año 2016 y el año 2020 los porcentajes de otorgamiento fueron mayores alcanzándose incluso cifras por sobre el 50% pero hoy volvimos a lo que era el 2015 donde un 14% un 13,7% allá en 2015 fue el resultado de la comisión actualmente el porcentaje de otorgado por los recursos de amparo que lo estamos monitoreando pero si uno incluye los recursos hasta el momento otorgado estamos llegando a un 19% de un 14 aumenta a un 19% solo por poner en consideración periodos anteriores el año 2019 por ejemplo de un 37% que había otorgado la comisión aumentó un 59% con los recursos de amparo por eso quiero llamar la atención de que esa brecha ha ido disminuyendo sobre la participación en las víctimas insisto nosotros no podemos estar más de acuerdo la fórmula la hemos planteado está en manos de la propia Cámara de Diputados el proyecto donde el cual otorgamos no solamente esa modificación sino que muchas más dentro del proceso penal para darle más relevancia a las víctimas en la participación del proceso penal y esperamos justamente que eso se pueda concretar en el más breve plazo y sobre los plazos para poder repostular que es lo que manifestaba el diputado a propósito de casos muy concretos efectivamente yo creo que es revisable creo que acá nos podrían los expertos ilustrar más por si en algún caso por ejemplo está concluyendo un tratamiento de una persona condenada se le decide rechazar en abril pero se sugiere por los propios informes que termina un tratamiento que dura tres o cuatro meses más en el medio cerrado y después egresar no sé si pueden haber casos de esa naturaleza que por ende debería considerar por eso yo creo que acá efectivamente es importante que la comisión pueda escuchar si conviene o no conviene poner plazos mayores de un año por ejemplo para poder volver a repostular y sobre la proporcionalidad de las penas yo insisto este tema hay que mirarlo con atención porque llevar a subir todas las penas de los delitos más graves en el código penal no sé cuál es el diagnóstico que hay detrás respecto a eso en Chile no tenemos un problema de las penas que hemos fijado en el código penal el problema que tenemos es que a la hora de aplicarlas se producen una serie de desavenencias que terminan con penas bastante menores a la que estableció el código penal entonces no sé si la solución es revisar a propósito de este proyecto todas las penas para el parricidio para el femicidio para el homicidio calificado porque efectivamente como dice el diputado Lonto teníamos en Chile un problema que dado el aumento de las penas en los delitos contra la propiedad terminamos imponiendo penas mayores que los delitos contra la vida y eso pasó precisamente con el homicidio simple en Chile hasta el año 2014 el robo en lugar habitado compartía la misma pena que el homicidio simple de 5 años y un día a 10 años y de ahí era la referencia típica que se hacía respecto a nuestro país que robar la gallina al vecino tenía la misma pena que matar al vecino eso fue lo que se solucionó en el año 2014 cuando se sube correctamente la pena del homicidio simple dejándola en 10 años y un día hasta 15 años para diferenciarla de los delitos contra la propiedad no sé si ese problema persiste insisto como para buscar la solución que lleve a aumentar la penalidad de todos los delitos especialmente los más graves considerados contra la vida y por lo tanto ahí podría eventualmente buscarse una forma de intermedia sí creo que la solución pasa entre ellos precisamente por aumentar los tiempos mínimos del homicidio en este caso para la libertad descondicional sobre la última consulta respecto de este 4% que yo mostraba que eran los que egresaban de libertad condicional y que recibían un 23% tendría que consultar el estudio el estudio está disponible en todo caso en la fundación pasodana pero voy a revisar si incluye a la brecha ese 4% de quienes obtuvieron la libertad condicional por recursos de amparo y no derechamente por pronunciamiento de la comisión así que ahí quedo comprometido presidente a aportar esa información a la comisión muchas gracias muchas gracias señor subsecretario le vamos a otorgar la palabra para que se refieran a los proyectos porque usted ya nos dio el contexto al ministerio público y nos acompaña el director de la unidad de responsabilidad penal de los adolescentes y delitos violentos Cristian Paredes y el asesor Álvaro Murcia señor presidente buenas tardes honorables diputadas y diputados un gusto saludarles en representación del fiscal nacional transmito el saludo de este a la comisión y la gratitud por considerarnos al momento de la discusión de estos proyectos de ley y paso a poner la posición de la institución en relación a la modificación que se pretende incluida en el boletín catorce mil noventa y uno que aumenta la penalidad del delito de homicidio nos parece que es una modificación que está bien orientada en términos generales y esto ¿por qué? porque otorga una coherencia al sistema penal en su conjunto ¿en qué línea? en materia de bienes jurídicos completamente y como no todos somos abogados un bien jurídico es un interés que se considera relevante a tal punto que merece protección penal y está revestido de ella y convendremos todos los presentes en esta sesión que el bien jurídico principal primordial sobre el cual se sustenta todo otro es la vida y un atentado contra la vida como lo es el homicidio merece las penalidades más altas que contempla nuestro ordenamiento jurídico si bien es cierto hasta el año dos mil catorce había problemas ¿ya? como los que plantea el subsecretario ¿no es cierto? señor Sebastián Valenzuela y que se traducía en unas situaciones que terminaban siendo paradojales ¿ya? sin ir más lejos yo como fiscal adjunto en su época llevé en una semana un juicio por un delito de homicidio que terminó condenado cuatro años de presidio un imputado por allá por el año dos mil seis dos mil siete y a la semana siguiente llevé un caso de robo con fuerza en lugar habitado donde el sujeto terminó condenado a seis años de presidio y eso representaba que un televisor un bien material cualquiera sea este ¿ya? ¿tiene mayor valoración para el legislador que la vida? y claramente la respuesta es no desde la lógica desde la perspectiva de los valores etcétera pues bien en alguna medida eso se sanó en el año dos mil catorce pero no podemos olvidar que ciertas figuras de robo como el robo con violencia o intimidación tiene una penalidad que si bien parte en cinco años y un día puede alcanzar hasta los veinte años de presidio ¿ya? y sin embargo el homicidio comienza en diez años y un día y puede alcanzar hasta los veinte años por tanto ese traslado que existe ¿no es cierto? de penalidad en algunos tramos entre el homicidio como figura atentoria contra un bien jurídico fundamental y a otras de robo nos parece que se soluciona con un plus de coherencia en la medida en que se incremente la penalidad para el delito de homicidio y junto con observar ¿ya? que pudiese existir algún problema de aprobarse esta medida tal como viene propuesta ¿no es cierto? con las otras figuras calificadas de homicidio de parricidio etcétera de femicidio que contempla el código penal también hago presente a la comisión que hay diversas figuras de atentado contra la vida que están contempladas en leyes especiales que si somos ¿no es cierto? pulcros en la tramitación debemos contemplar al momento de esta modificación y me refiero a las figuras de homicidio en contra funcionarios de la policía de investigaciones de carabineros de gendarmería etcétera entonces si se va a revisar y modificar la penalidad de homicidio desde luego del homicidio simple el homicidio basal desde luego deben considerarse no solo también las figuras calificadas que están contempladas en el código penal sino que aquellas contenidas en leyes especiales en cuanto a la modificación propuesta en torno a la posibilidad de oír a la víctima o a los familiares más bien de esta al momento de presentarse una discusión sobre el beneficio de libertad condicional ante la comisión también nos parece que una medida que está bien encaminada encaminada perdón en línea con las teorías más modernas del derecho penal que otorgan mayor presencia y visibilidad y participación a la víctima en el proceso penal lo que sí hacemos presente es que tal como viene redactada la propuesta puede resultar equívoca ya que no establece claramente quiénes son víctimas a quiénes se considera víctima esa ambigüedad se soluciona nosotros creemos haciendo referencia ya en el proyecto a la el orden de prelación que contempla el código procesal penal y el artículo ciento ocho ya del mismo que contempla un orden claramente establecido donde en primer lugar está el cónyuge o conviviente y los hijos luego los ascendientes luego los descendientes etcétera entonces una referencia a dicha norma para establecer quién es víctima en un caso concreto para discutir el beneficio de libertad condicional nos parece que sería muy bien encaminada y en sintonía con lo que se ha señalado en la en relación a las restantes propuestas de modificación básicamente al estatuto de la libertad condicional propiamente tal nos parece apropiadas las las menciones que ha hecho el señor subsecretario y no tenemos mayor observación a ella presidente esa es nuestra apreciación muchas gracias muchas gracias al ministerio público tiene la palabra la diputada Erika O'Nivera gracias presidente agradezco al representante del fiscal en este caso de la fiscalía y buena buen punto el que marca el respecto de las personas o víctimas quien tiene que ir apuntado este este nosotros estamos agregando aquí en el comparado yo lo tengo en mis manos efectivamente no aparece hacia quién va pero nosotros lo dejamos súper en claro cuando presentamos el proyecto que iba dirigido hacia niños niñas y adolescentes adultos mayores y personas con discapacidad así que para aclarar y a ver si me puede dar una opinión respecto de estas tres segmentos de la población muchas gracias muchas gracias diputada Olivera diputado Lonton gracias presidente si dos preguntas una tiene que ver con la penalidad del homicidio simple por lo que yo entendí del representante de la fiscalía existen otro tipo de delitos en que los cuales los pisos comunes por ejemplo el ejemplo que da el subsecretario del homicidio calificado el parricidio se topan entre sí con otros delitos por lo tanto yo entendí que eso no sería un obstáculo para subir la penalidad del homicidio simple entendiendo la lógica que yo comparto del representante de la fiscalía que el bien jurídico a proteger mayor en nuestra sociedad y en la mayoría de legislación en el mundo es la vida por lo tanto el que el robo con violencia e intimidación tenga una pena mayor la verdad es que no se entiende y en general bueno otros delitos contra la propiedad entonces entendiendo eso la pregunta es ¿habría alguna inconveniente en que el piso mínimo el tope del homicidio simple se topara con el piso mínimo de un homicidio calificado por ejemplo? ¿existen otros casos así? me parece que sí entonces yo no sé qué impedimento desde el punto de vista para la aplicación de la pena entendiendo que son dos tipos de delitos distintos podría existir si esto ocurriera o quedara así como está planteado en el proyecto y lo otro tiene que ver con la participación o eventual participación del ministerio público en la etapa posterior a cuando una libertad condicional es negada por la comisión de libertad condicional hoy día cuando una libertad condicional es negada a un interno el interno tiene un abogado de la defensoría penal pública para ir de recursos de amparo y la verdad es que siempre van siempre van pero lo que ocurre en esta etapa es que la víctima no solamente no se entera sino que no hay una contraparte por lo tanto eso aumenta obviamente ostensiblemente la posibilidad de que esa libertad de que ese recurso sea acogido al no haber una contraparte enfrente que haga oposición a esa libertad condicional entonces ¿qué opinaría qué opina respecto a que el ministerio público puede hacerse parte en esta en esta instancia es decir ante la corte de apelaciones o ante la corte suprema como contraparte obviamente de el recurso de amparo interpuesto por el interno a través de la defensoría penal pública o a través de un particular eso gracias presidente muchas gracias diputado Longton si el representante del ministerio público nos puede responder las interrogantes de la diputada Olivera y del diputado Longton señor presidente no alcancé a escuchar bien la pregunta de la diputada Olivera porque estoy con algún problema de audio si lo pudiera repetir brevemente para hacerme cargo de ella lo que pasa es que cuando el objeto o las víctimas que no se habían señalado en el proyecto de ley planteado la diputada Olivera que le parece a usted si fueran los niños niñas de adolescentes adultos mayores y personas en situación de discapacidad respecto a su observación que no se establecía cuál era el grupo respecto al cual se proponía la norma entonces me hago cargo de inmediato a la pregunta del diputado Olivera a nosotros nos parece que el estatuto y el orden de preglación que contempla el código procesal penal actualmente es bastante claro y operado sin mayor inconveniente y restringir las posibles víctimas oídas solo al régimen de aquellas que son especialmente vulnerables en principio si tenemos un estatuto que funciona bien no resultaría necesario de no prosperar aquello en la discusión sin duda parece imprescindible que a lo menos aquellas víctimas que forman parte de los grupos más vulnerables a saber niños, niñas adolescentes o adultos mayores sean las personas que expresamente estén contempladas en la norma que en definitiva resulte en relación a las preguntas que plantea el diputado Longton si veo algún inconveniente en torno a que en algunos tramos la penalidad del homicidio simple o las figuras calificadas con las del robo por ejemplo a nosotros nos parece que una medida de coherencia del sistema de mensaje a la sociedad de mensaje a los justiciables a los destinatarios últimos de la norma es que el delito que tiene la pena más grave que afecta al bien jurídico más valioso tenga la pena más gravosa y en esa línea creemos que la penalidad del homicidio es simple comenzando en quince años y un día esto es presidio mayor en su grado máximo tal como viene propuesta en la modificación contenida en el boletín es lo correcto es lo adecuado y si hubiese algún inconveniente en torno a a la aplicación de esta penalidad versus las figuras de homicidio calificado que parten o que tienen en su base la pena de presidio mayor en su grado máximo y que pueden llegar a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado creemos que esa es una cuestión de hecho que debe ser discutida ante el tribunal en un caso concreto y no resultaría posible argumentar en este momento ya que regularmente o siempre lo que va a pasar es que los tribunales van a tender a aplicar la pena menor porque me parecería que es bastante potente la señal que da el legislador en torno a que el homicidio en su base tiene una pena elevada y más aún aquellas figuras que agregan un desvalor adicional a esta muerte como el empleo de veneno como la legocía como el ensañamiento tienen penalidades diferenciadas y en un caso concreto merita una penalidad aún mayor dentro del rango posible que contempla la ley por eso yo no veo inconvenientes en que se contemple normas que a lo menos en su base parten o participan de la misma pena muchas gracias al ministerio público nos queda 30 minutos de sesión nos quedan tres personas instituciones que expongan yo le quiero dar la palabra a la defensoría penal público no sé si va a exponer doña Sandra Jaro o don Rodrigo Lillo buenas tardes señor presidente agradeciendo la invitación a la presente sesión y saludando también a los honorables diputados y diputadas la presentación de la defensoría vamos a dividirla voy a referirme al boletín 14.090 que dice relación con el aumento de pena del delito de homicidio simple y posteriormente Rodrigo Lillo va a continuar con las demás relativas a libertad condicional bien en razón de ello tal como señalé en un momento hace un momento la idea es abocarnos al boletín 14.090 y también tener en consideración la contextualización que se ha realizado por el señor subsecretario a la cual obviamente no nos vamos a remitir porque ha sido realmente muy completa y principalmente en materia de homicidio simple para nosotros es importante también ir contextualizando un poco en materia de cifras también en cuanto a la ocurrencia de este delito para efectos de ver su posterior digamos conveniencia de un aumento de pena como lo propuesto a través de este boletín en primer lugar remarcar como ya se ha dicho que el delito de homicidio evidentemente es uno de los más graves del ordenamiento jurídico cuenta con penas altas a la luz del código penal y tal como se ha referido también ha tenido una modificación reciente a través de la ley 20.779 donde se modificó y está hoy día en presidio mayor en su grado medio ya evidentemente es importante tener en consideración algunas cifras relativas al delito de homicidio que de acuerdo al centro de estudios no cierto de análisis del delito de la subsecretaría de la prevención del delito en nuestro país es relevante tener presente que la tasa de homicidio durante el año 2020 fue de 4.6 esto en razón de casos policiales porque si se analizan las denuncias propiamente tal es de 2.8 y aun cuando es el único delito que subió una tasa o esta tasa durante la pandemia a 3.6 esto fue el año 2019 está muy lejos de lo que son los delitos contra la propiedad que tiene una tasa por cada 100.000 habitantes de 340 y fracción o de 496 en el caso del hurto por eso es importante a nuestro juicio contextualizar un poco con cifras digamos sin perjuicio de tener también mucha claridad no cierto y compartir en cuanto a que es un delito gravísimo ya ahora bien y esto y esto por qué lo mencionamos porque a pesar del aumento de la penalidad que ha existido no cierto a la luz de lo que señalábamos hace un momento los delitos de homicidio han aumentado es decir lo que pudiese ser un elemento disuasivo que es la pena no ha sido tal por cuanto los delitos de homicidio en nuestro país han ido aumentando no de forma exponencial ni mucho menos pero si han ido aumentando desde el año 2016 al año 2020 en relación a denuncias tenemos que el año 2016 teníamos 213 casos el 2017 335 el 2018 319 329 el 2019 y el 2020 351 insisto esta es una estadística evidentemente oficial y también respecto de la oficina de naciones unidas sobre drogas y crimen el año 2019 nos da cuenta de que Chile tuvo una tasa de 4,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2018 y la tasa en Sudamérica es de 21 ¿ya? por lo tanto en esta línea tratando digamos de contextualizar un poco el fenómeno nos damos cuenta de que en nuestro país y a la luz de lo que es Sudamérica estamos en un rango bajo pero sin lugar a dudas este es un delito muy grave sino el más grave del ordenamiento jurídico y es necesario tener un análisis de regulación en cuanto a proporcionalidad y racionalidad y a eso también apuntaba el señor subsecretario cuando hacía digamos este análisis respecto a la figura análisis que compartimos prácticamente en su integridad por cuánto se daría tal como se ha dicho la paradoja ¿no es cierto? de considerar la misma pena para el homicidio simple que la pena del piso mínimo de ciertos delitos no es cierto delito de homicidio calificado el delito de femicidio incluso y el delito de robo con homicidio pero esto no tiene que ver simplemente con un tema digamos de rango de pena o de cuantum de la pena ¿no es cierto? en el rango mínimo o en el que sea sino que tiene que ver también con otras cuestiones importantes relativas al delito y la pena que tienen que ver con el efecto disuasivo o de prevención general que en el fondo impulsa a sancionar este tipo de conductas y evidentemente si nosotros nos presentamos frente a una conducta con un disvalor o un reproche muchísimo menor que tiene una pena similar a la de un delito mayor evidentemente y creemos que ese efecto disuasivo de prevención general no se va a cumplir bajo ningún punto de vista ahora bien si se pretende una mayor sanción de la figura a base del homicidio creemos que en términos generales esto está absolutamente cubierto en el código penal están las figuras de concursos de delitos que hoy día se aplican claramente también están las agravantes de responsabilidad general del artículo 12 que tienen una descripción tan amplia como las figuras que hoy día se ven como figuras de mayor gravedad mayor connotación y también las calificantes por lo tanto simplemente considerar la pena del delito creemos que es un equívoco porque hay muchísimas herramientas para el aumento de estas penas y ahí nos ponemos en situaciones prácticas que son importantes de tener a la vista como por ejemplo qué pasaría si se invoca una legítima defensa y el tribunal la llega a desestimar por ejemplo por falta de alguno de los requisitos la situación de reproche en esta conducta es absolutamente disímil a un homicidio calificado pero si se llegase a regular con la misma pena nos podríamos encontrar con que ambas situaciones van a ser sancionadas de la misma manera y por último haciendo también eco de las razones dogmáticas y de coherencia del ordenamiento jurídico si se sube la pena del homicidio simple en un grado también pudiese plantearse subir la pena del homicidio calificado en el entendido de que tal como lo hemos señalado debe existir una coherencia en cuanto a las sanciones establecidas y el desvalor de la conducta y en ese sentido podríamos llegar incluso a considerar que ciertos delitos como el robo con homicidio por ejemplo tuviesen que partir su pena con un presidio perpetuo lo que a todas luces a nuestro juicio aparece como una sanción desproporcionada por lo tanto por todas estas razones nosotros bueno consideramos que digamos la regulación actual es suficiente para dar una estabilidad certeza jurídica proporcionalidad en las sanciones de acuerdo al delito de homicidio simple eso es todo señor presidente muchas gracias muchas gracias le damos la palabra al señor Lillo si puede ser bastante resumido se lo agradezco mucho muchas gracias señor presidente saludo por su intermedio a los honorables diputados y el resto de los invitados y haciendo me cargo de su solicitud evidentemente voy a ser bastante breve ya que se han puesto los elementos ya sobre la mesa para discutir acerca de estos proyectos que se han presentado en términos generales quisiera señalar que en relación con la libertad condicional existe una generalizada desconfianza respecto de lo que significa este beneficio desconfianza que surge a través de tres disyuntivas o afirmaciones que no son ciertas una primera de ellas es que este beneficio se otorgaría digamos en forma excesiva y iría en aumento y progresión pero la cifra ya lo señaló el subsecretario de justicia demuestra lo contrario especialmente en los tres últimos procesos de libertad condicional han ido claramente a la baja a partir de la aprobación de la ley 21.124 incluso los dos últimos procesos estos aprobaciones son por debajo de los mil personas considerando que más de 20.000 son las que se encuentran encerradas en las cárceles cumpliendo una condena resulta un porcentaje bastante bajo una segunda afirmación que no resulta correcta es que la libertad condicional constituye una especie una forma de impunidad una facilitación de la pena al condenado y por lo tanto una injusticia para la víctima la libertad condicional y lo establece la ley explícitamente es una forma de cumplir la condena y que no la transforma ni la hace no es un privilegio para el condenado y que en términos de justicia la sanción el nivel de justicia está establecido por el tribunal a la hora de dictar su condena y la libertad condicional tiene otros objetivos que son por cierto la reinserción social y que se regula y se establece de acuerdo a otras situaciones que se van dando durante la condena y una tercera afirmación que no resulta correcta es que el hecho de restringir la libertad condicional le daría más seguridad a las víctimas y a la sociedad de que se disminuye la criminalidad esto de acuerdo a las cifras que también mostró el subsecretario de justicia resulta también incorrecto toda vez que el mero castigo de aislamiento no favorece la reinserción social por el contrario uno de los instrumentos más antiguos como es el beneficio de la libertad condicional que fue establecido por allá por el siglo dieciocho permite y es de las pocas herramientas medianamente exitosas en el ámbito de la reinserción social porque es un ámbito por cierto muy complejo donde no existen certezas absolutas es la libertad condicional ya se señaló este estudio de paz ciudadana donde claramente la reincidencia es mucho menor en el caso de las personas que han podido cumplir un beneficio de libertad condicional respecto de las que cumplen la totalidad de la condena al interior de la cárcel también existe otro estudio de gendarmería probablemente es más antiguo que tiene cifras más o menos similares incluso más lapidarias entonces en definitiva no es correcto señalar que si la persona permanece más tiempo encerrada permitimos a la sociedad vivir más lejos del delito sino todo lo contrario y por lo tanto y si bien es cierto que debemos realizar tareas para asegurar a las víctimas y no dejarlas de lado estas señales no favorecen nuestro sistema porque generan expectativas en la ciudadanía que no serán cumplidas con lo cual el sistema penal se debilita en cuanto a su legitimidad con los efectos respectivos de nuestra democracia digamos que también se debilita por el contrario pareciera ser que debiéramos apuntar a fortalecer la libertad condicional como un instrumento digamos de reinserción social que sí da resultados pero claro efectivamente hay que tiene que ser efectivo y para eso tenemos que analizarla y tal como señaló el subsecretario de justicia coincido con él que la reforma de la ley 21.124 pareciera dar pasos hacia eso en primer lugar darle mayor tecnicismo mayor contenido a la postulación del beneficio a través de este informe psicosocial y en segundo término con el establecimiento de los delegados y el plan de intervención posteriormente a la hora de cumplir la libertad condicional en cuanto al informe psicosocial con nuestra experiencia en la defensoría penal pública que recordamos los derechos de los condenados nos damos cuenta así a simple vista que hoy día los informes que presenta gendarmería tienen un mucho mejor contenido respecto a lo que necesita la comisión de libertad condicional para resolver acerca de este beneficio y en segundo lugar también ya lo dijo el ministerio el señor subsecretario no voy a reiterarlo la libertad condicional hoy día ya no es solo una cuestión formal un cumplimiento formal de firma sino que existe un plan de intervención con el objetivo de que el condenado efectivamente cumpla algunas metas y que le permita reinsertarse en la sociedad ahora no sabemos cuál es el resultado aún de esto porque es muy prematuro la ley es del 2019 y entonces la recomendación sería esperar un poco más recién se están constituyendo los delegados con todas las dificultades que implica la pandemia y por lo tanto sería razonable esperar un periodo determinado para poder evaluar este proceso que pareciera sí estar orientado en un buen en un buen camino por lo señalado nosotros consideramos que aquellos proyectos que restringen la posibilidad de obtener la libertad condicional no favorecen la libertad condicional y van por un camino errado por lo tanto particularmente eso en el en lo que dice relación con el boletín el proyecto contenido en el boletín catorce mil cien y el boletín catorce mil ciento veintiuno que son los únicos a los que me voy a referir en forma muy muy breve respecto de este último que considera eh aumentar el tiempo mínimo a cuatro quintos consideramos que evidentemente va a restringir la libertad condicional y y no voy a reiterar los argumentos que ya señalaba que debe favorecerse una buena y adecuada libertad condicional sino que también tiene otros efectos negativos dos externalidades en primer lugar que eh en en nuestras cárceles no todos los condenados tienen eh un plan de intervención que es lo que permite un camino hacia la resocialización ya eh seguramente por falta de recursos y se priorizan eh por un lado eh o se excluyen más bien los los condenados por delitos sexuales de los cuales es muy difícil eh ya se ha señalado eh que la reincelación social sea eficaz y en segundo término eh las los planes de intervención se desarrollan cuando el el tiempo mínimo se encuentra más cercano y por lo tanto alejar ese periodo implica que menos personas tendrán posibilidad de un plan de intervención y por lo tanto un camino hacia la posibilidad de reinserción a que le den estas herramientas que él puede adoptar y una segunda externalidad tiene que ver con la conducta también las cifras indican que el hecho de la exigencia de dimestres de conducta favorece también eh la posibilidad de mejorar la disciplina al interior de los recintos penales en este mismo boletín se refiere a la posibilidad de acceso a la víctima de ser escuchada ante la comisión de la libertad condicional y nos parece por cierto que eso va en el camino de los derechos de las víctimas que se ha reconocido internacionalmente la corte interamericana hace tiempo viene reconociendo en otros en delitos excepcionales por cierto pero en el ámbito del sistema penal eh estos derechos como una una parte un elemento del acceso a la justicia ya por lo tanto nos parece que si que la víctima debe ser escuchada con el objeto de de resguardar sus derechos a la justicia a la verdad y a a la a la a la integración eh a la reparación perdón eh cabe señalar que tampoco el condenado tiene la posibilidad en todo caso de acceder a la comisión de libertad condicional en el régimen actual y por cierto que el procedimiento se enriquecería eh así como el proceso penal se ha enriquecido el tener un sistema contradictorio donde comparezcan todos los impumbentes en este proceso ministerio público el condenado con su defensor y la víctima con su abogado representante también lo que probablemente mejoraría eh el resultado de las eh comisión de libertad condicional y también le daría legitimidad a esta transparencia a esta resolución respecto de la propuesta del proyecto de ley y lo último señor presidente muy breve que agrega un requisito de para obtener la libertad postular a la libertad condicional de haber accedido al algún permiso de salida eh para para no dilatar me adhiero a lo señalado por el señor subsecretario las difíciles que esto ya se discutió en el proyecto de la ley 21.124 y aparte de estos eh de esta situación fáctica que incluir este requisito implicaría prácticamente hacer desaparecer la libertad condicional porque serían muy pocos los postulantes eh que sean elegibles pero también hay una cuestión teórica eh este requisito la exigencia de este requisito se basa en la idea de la reinserción progresiva es decir que la reinserción eh consiste en una serie de etapas que cumplen los condenados este sistema progresivo se ideó en el siglo dieciocho cuando surgió la idea de la libertad condicional pero a mediados del siglo veinte ya fue abandonada ¿por qué? porque no todas las personas son iguales y por lo tanto los procesos de reinserción social no pueden categorizarse sino que son individuales dependiendo de cada sujeto y algunos pueden adelantarse otros pueden atrasarse y ser más lentos por eso es que en gendarmería se hacen planes de intervención individuales y no colectivos por lo tanto nos parece que ese en ese caso no parece adecuado este este proyecto tampoco con miras a obtener una mejor reinserción social eso voy a señalar señor presidente muchas gracias muchas gracias señor Lillo se ofrece la palabra antes de si pudiéramos resumir porque nos queda la exposición de la psicóloga Daniela Madariega de Gendarmería diputado Longton si si nos queda tiempo ¿te parece? señora Madariega Daniela hola sí sí aquí estoy buenas tardes a todos los invitados en esta ocasión va a a exponer mi compañera y yo Karen Serrano ella muchas gracias Daniela entonces le damos la palabra de la Karen Serrano nos organizamos así para que sea más rápido muchas gracias Daniela Karen tiene usted la palabra primero que todo bueno saludarlos saludarlos señor presidente a los honorables diputados y diputadas agradecer la invitación por cierto he estado escuchando ha estado muy interesante esta discusión pero hay varios aspectos que siento que hay que considerar y que me preocupan desde desde la participación en gendarmería creo que hay cosas que no están siendo consideradas yo no con Daniela no nos vamos a remitir a lo que es la modificación de la ley pero sí aspectos que nosotros pudiésemos aportar y que ustedes pudieran considerar bueno uno de ellos es que en las actuales orientaciones técnicas se ha modificado la normativa respecto de la conducta del usuario y no sé si tienen conocimiento de ello yo lo que proyecto es que esto va a restringir en cierta medida la postulación de los usuarios a la libertad condicional ¿por qué? porque hoy en día esto está sujeto a la participación de intervención por parte de los usuarios o usuarias de gendarmería esto quiere decir que no solamente se va a evaluar el tema del colegio el aspecto colegio el aspecto laboral sino que también su participación en algún programa de intervención dictado por gendarmería de Chile por lo tanto esto lo que va a provocar o lo que podría provocar en un mediano largo plazo si es que no se aumentan los recursos además para poder dar continuidad a la intervención que ya estamos realizando es que no todos los usuarios lleguen a la conducta esperada para poder acceder a la ley de libertad condicional ese es un punto importante que me gustaría que fuera considerado bueno otro aspecto súper importante a considerar y lo dije en la exposición pasada es que nosotros nos regimos de acuerdo a las normativas vigentes desde nuestro nivel central de la institución de gendarmería de Chile y por cierto es consistente también a las normativas vigentes internacionales que tenemos y en este plano desde el 2007 en adelante hemos ido trabajando en esta fórmula de intervención con nuestros usuarios y usuarias con el propósito de contribuir a un cambio conductual en el ámbito delictual y esto es lo que me preocupa porque nosotros hemos sido invitadas y hasta la tercera vez que nos invitan y vuelvo a agradecer a propósito de un caso que fue muy mediático que es el caso de Hugo Bustamante Pérez que nos tocó evaluar con mi colega y siento que no hay que perder el foco de que esto provoca cierta sensibilidad a la seguridad pública a la ciudadanía ya que se deja como entrever de que no hay ningún trabajo realizado y que cualquiera pudiese entrar y salir de la cárcel sin ningún tipo de intervención y yo quiero dejar en claro de que no es así de que en la exposición pasada nosotros argumentamos de que se hace un trabajo muy técnico en relación a nuestros usuarios y usuarias pero en este tipo de instancias como en la discusión de la libertad condicional a veces se pierden estas particularidades que nosotros comentamos en los informes también porque hay un desconocimiento desde la parte técnica de los jueces o la comisión que discute esta resolución de si finalmente es favorable o desfavorable para el interno su postulación de libertad condicional y desde ahí bueno contarles que desde Gendarmería estamos realizando estos esfuerzos para que los usuarios puedan lograr este cambio conductual pero también hay un porcentaje de usuarios que es mínimo pero en el caso de Gustamante Pérez calza con ello hay un perfil psicopático y este perfil de psicopatía no puede optar a intervención quiero rebatir hay un poco a Rodrigo que comenta que no hay intervención para aquellos delitos sexuales contarle a Rodrigo que sí que hace ya al menos dos años se nos ha capacitado para la intervención con delitos sexuales por lo tanto nosotros consideramos que una vez terminada la pandemia se va a dar curso a esta intervención de hecho se aplicaron instrumentos previos pero lamentablemente por el contexto de esta emergencia sanitaria hemos tenido que retrasar ciertos procesos pero que en realidad de todas maneras está funcionando entonces me preocupa eso de que no perdamos el foco y de que también se considera gendarmería porque hay un aspecto un componente criminológico además de lo jurídico además de lo normativo que siento que hay que considerar entonces en ese sentido también los invito me parece súper bien el camino a considerar la participación de las víctimas pero siempre he creído bueno esto es lo personal de que tal vez una asesoría como se lleva a cabo en los tribunales de familia hacia los jueces en temáticas que son relacionadas a ese ámbito pudiese realizarse en este contexto de la discusión de la libertad condicional creo que no sería malo y que quizás enriquecería el proceso ya que insisto hay algunos argumentos técnicos y algunas particularidades del caso a caso que nos podrían otorgar elementos para poder discutir de la mejor forma cuál va a ser la proyección del caso a evaluar como es en el caso del tribunal de familia se evalúa el caso muchas veces quedan sujetos a ciertos programas ¿cierto? del cename me parece que acá debiese hacerse como un paralelo también a esto y el fuerte de la intervención que si bien se está recogiendo y se agradece esa caída también y esos recursos inyectados para que los internos que están optando a este beneficio puedan continuar con su proceso de intervención en el medio libre me parece que el fuerte debiera ser en el sistema cerrado para que una vez estos internos estén en el medio libre el trabajo que se haga con ellos tenga otra especificación relacionado a lo que es propiamente tal la integración social que está dentro de la reinserción social valga la redundancia entonces hay varios aspectos que nos preocupan en realidad y que lo conversamos con Daniela antes de la presentación y lo hemos conversado ya porque ambas tenemos más de 10 años de experiencia en gendarmería entonces nos ha tocado ver estos dos escenarios nos ha tocado ver el escenario en que hay un aumento de las postulaciones por parte de los usuarios donde el informe ciertamente no ha sido vinculante y también estas modificaciones que de verdad creo que se ajustan a la realidad actual pero que también nos han dejado un poquito de lado a la parte práctica de gendarmería de Chile entonces considero que es importante que se tome en cuenta esta apreciación ya que si se le pregunta a la corte de apelaciones por el mismo tema de los recursos de amparo lo más probable es que la corte se ajuste a derecho y que no vaya a la particularidad del caso entonces nos preocupa al 100% de que por favor quede claro de que este es un trabajo muy técnico que estamos realizando desde gendarmería con las directrices desde el nivel central están los internos en procesos de intervención que buscamos disminuir estos factores de riesgo de reincidencia y ciertamente hay ciertos delitos que tienen sus particularidades y que es importante resolver ahora con respecto a lo que a lo que declaran en relación a que podría modificarse la ley en relación a que las personas que cuentan con un beneficio intramaritenciario puedan ser aquellas que postulan directamente a la ley también siento como lo dijo el subsecretario como lo hizo saber también de la defensoría que hay casos y casos y que hay particularidades en relación a estos casos por lo tanto no necesariamente quiere decir que un interno está optando al permiso de salida dominical cuenta con todos sus factores de reincidencia tratados sino que está en un proceso probablemente aquel que cuenta con un permiso de salida controlado al medio libre ha disminuido más o en mayor cantidad su nivel de riesgo de reincidencia en algunos aspectos pero también es importante que se tome en cuenta esta diferencia esta particularidad del caso a caso que se haga notar en realidad que por lo menos en esta libertad condicional que nosotros vivimos actualmente en donde una postulación de 550 casos voy a repetirme al nivel regional de estos 550 casos solamente 35 fueron aprobados solamente 35 del complejo penitenciario que es donde yo me desempeño una cantidad de 12 dentro de las negativas la verdad es que siempre se señala es que obedece a lo informado en el informe psicosocial y la verdad es que hay informes que iban positivos que hay procesos de usuarios que contaban con un contrato de trabajo que contaban con un contrato de arriendo que estaban haciendo uso del beneficio por un tiempo prolongado por lo tanto era posible poder comprobar de que había un cambio de conducta y una disminución de ciertos riesgos y aún así se les negó el beneficio de la libertad condicional entonces ahí es cuando nosotros con mi colega nos cabe la duda de que qué es lo que se está valorando dentro de esta comisión qué es lo que qué es lo que está quedando de lo que nosotros queremos también transmitir en estos informes que la verdad es que nos generan un importante tiempo para poder lograr plasmar y que ustedes que la opinión pública que la corte que bueno que la comisión pueda entender cuál es el espíritu de cada informe y cuál es la proyección del caso a caso entonces la verdad es que esos aspectos a nosotros nos han preocupado bastante y lo hemos discutido con Daniela y también con otros colegas y queríamos contarles un poquito de eso muchas gracias Karen yo le quiero pedir a todos los que expusieron el día de hoy primero que todo agradecerle y al Ministerio Público a la Defensoría Penal Pública y también a las profesionales de Gendarmería que nos hagan llegar esos antecedentes por escrito se los agradeceríamos mucho a la comisión al mismo secretario que seguramente los convocó que es don Álvaro Lavi así que agradecer mucho las exposiciones y por haberse construido el objeto de la sesión esta se levanta que nos hagan llegar a la sesión a la sesión a la sesión de la sesión